Música Nuestros artistas del carnaval trabajan en el fortalecimiento de sus tradiciones ancestrales del saber que ha pasado de generación en generación, valor importante que nos hace patrimonio Música Este arte lo aprendimos de nuestros padres Mis tíos han venido trabajando, ahora trabajamos la tercera generación De la familia trabajan mis tres hijos porque el mayor ya está trabajando ya en el carnaval Es la cuarta generación de la familia Narváez que participa en el carnaval Música En los talleres del carnaval se permite el acople y compartir el conocimiento de nuestros artistas Aprovechando la integración que surge en estos lugares Música Trabajamos como una escuela de carnaval Estamos atendiendo alrededor de 200 a 250 creo yo niños Transmitiendo esos saberes, esos saberes ancestrales como lo es las técnicas propias del carnaval He formado una escuela digamos porque hay muchachos jóvenes que han trabajado conmigo que ya se independizaron Música Como la senda es una magia a donde uno no siente ni frío ni hambre ni dolor ni nada No sé, el alma, el espíritu se vuelve toda la gente y uno se brinda a toda la gente Y entonces cuando uno llega allá dice, pucha yo llegué cansado pero que lindo que estuvo todo esto, que hermoso que estuvo eso El gusto de uno es los aplausos, nos gusta que la gente aplauda y que se alegre de las cosas que nosotros presentamos Música Lo anterior refleja como mediante las tradiciones culturales y artísticas Se genera un diálogo de generación en generación Lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social Música Para todos los turistas que vengan aquí a Pasto a gozar de los carnavales A disfrutar unas cosas muy hermosas que trabajamos los artesanos Música